Música Estoy en Oaxaca amigos, estoy en Oaxaca San Pedro Otaviche Música 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 En la sombra si quieren muchachos Música A ver, atrás si quieren Música 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 La sombra no es esa, vengase, no hay ningún problema Ahí está, ahí tiene el setario, apagá si quieren Ahí está, acá irá Música 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 Saludos paisanos, hasta donde quiera que se encuentre Recuerden que esta es su tierra Esta es su gente Estas son nuestras costumbres Esta es la gente hermosa Si Al cual respetamos mucho Porque son muy humildes La verdad Música 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 Es como que ya nos vamos a volver a ver Música 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 Esta es su tierra paisano Esta es tu tierra Si no eres de Oaxaca Que importa Música 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 Aquí lo vi en este casco Una oaxaqueña Y órale Ya Ya eres oaxaqueño Aquí es fácil Jajaja Aquí son bienvenidos todos Si Esto es México Si Música 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 y que me traigan a ti que digan que soy dormido y que me traigan a ti el morido que yo y que me haremos y eso es, cala, necesito, la tierra y con la pala con la pala, 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 la pala la pala acá los hicieron yo dirigíme como si se hubiera usada este es otro estilo que tal que tal paisanos ¡Salió un lugar bueno! ¡Increíble! ¡Chulada! ¡Ya se le hizo un lugar en la boca! ¡Ay, ya lo sé! Una tortilla, a ver, ¿sí? También necesitas una tortilla que ustedes de barrio. ¡Los México paisanos! San Pedro, Otaviche, Plano Oaxaca, México. Soy su amigo Odelio Gómez. No me confundan. De aquí, de la Fundación Canasta Oaxaqueña. Compartiendo este video para ustedes con muchísimo cariño. Con mucho, mucho cariño. Que lo disfruten, que se acuerden de su tierra. ¡Qué tal, eh? ¡Ay, no, no, hombre! ¡Qué te podemos contar! ¡Es increíble! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo bueno! ¡Se va a deshacer eso, eh! ¡Qué tal! Para sacar ya, para sacar ya el primero. ¡Vámonos, eh! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Yo pienso que esa se la dejan para que... para que se... para que el olor nos atormente aquí. Yo pienso que esa se la dejan para que... que el sabor caiga sobre el caldito, sobre el consomé. para que el olor nos atormente se la dejan para que el olor nos atormente. ¡Vamos allá! ¡Arriba de la tierra! ¡Arriba de la tierra! ¡Arriba de la tierra! ¡Arriba de la tierra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué te parece ir con mariachi, eh! ¡Hombre! ¡Guau! ¡Ah! Así es en México como se festejan algunos cumpleaños. Y casi la mayoría siempre con música, con alegría. ¿Sí? Con una buena comida. ¿Qué tal? ¡Vamos allá! Esa es otra vaina, es un pedazo de marido. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ese que es el hígado? Es la rellena. ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Qué tal! ¿Quiere un pano así que le pongas aquí, ¿verdad? Increíble Gracias por invitarme a sus nietas, de verdad Se los agradecemos de todo corazón Vean el estilo, en cada lugar es un estilo diferente No le falta ni sobra nada Sino que acá, que acá en cada lugar es diferente ¿Qué tal? Increíble, ¿no? A ver, vámonos Víganse usted acá, acá usted mero, usted es el bueno A ver, quítalo Por si no saben dónde se carga el bilero, aquí se dejo al lado A ver Un cachitito para mostrarle aquí a los paisanos ¿Qué tal? Vámonos, ahí está Agárralo ahí con el cuchillito Así en nombre Para mostrarlo aquí Aquí eso, ahí está Ahí está, paisanos Ahí está Esto es lo bueno Esto es lo mejor de lo mejor ¿Qué tal? Vean esto, ¿eh? ¿Qué tal, paisanos? A ver, deténgale ahí Está caliente Hombre, esto quema, paisanos No, 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 no ¿Eh? A ver, pues, para que vean los paisanos Cómo está la cosa aquí Porque si no hace que no Que no les muestro lo que es real Aquí pongan esa amarita Encimita Vean, paisanos Ahí te vamos a poner más Esta Y le ponemos salecita Porque esto se tiene que poner así La salecita Y luego A ver, este Véngase, muchachos Véngase, por favor A ver Tú, tú, tú ¿Eh? Ok Ahí está Para que ven cómo le voy a hacer aquí A ver, póngale entonces otro poquito Porque Para que vean los paisanos Demos que te quiero ¿Qué más es la rellinita? Un pesito de higadito Muestre el higadito Para que lo vean nada más Ahí está Ya chécalo Ayuda No, ya lo, ya lo Ya lo parte un poquito nada más Pedacito Pedacito, pedacito No es para ponérselo aquí No, cachitito nada más Para que los paisanos lo vean, eh Nomás para que lo vean Tienen paisanos El higadito Sí Muchen aquí la mitad Y vamos a verlo La mitad Ahí está Ahí está Vean paisanos Tienen cabeza Están acá Ahí tiene una cabecita Lo que dice Sí, a ver Espérame Tómalo ahí Tómalo ahí Tienen un pedazo Oiga Espérame Con su cuchillo Espérame Con su cuchillo Así está No, usted arriba Te le salió Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro ¿Usted porque está deteniendo acá? Sí, pero estoy deteniendo aquí Para que no se caiga Y no, ¿verdad? Sí Bueno Esto va a darle No es que lo están deteniendo Ahí vamos A darle Todavía hay ¿Eh? Ahora amarraste el diente Salió ¿Sí? No, déjame agarrar Dale, dale A ver, tenés el alfilero Tenemos el alfilero El mescarito Pues vean paisanos El mescalito No, ya, ya Ya lo conces estuvo A ver Vamos aquí a la salsa Mírense aquí A ver señora No sea maldita Gracias La salsita Voy a traer la salsita Ahí van a traer la salsita Entonces Vean pisándose En vez de esto Esto Mmm Mmm ¿Cuánto hace que no? Mmm Y van a traer Todo lo que lleva Mmm Está linda Con el cuchillito Córdenle tantito Aquí mira Aquí está Hay que pegarle ahí La sangre El gordito Ese gordito está Esto Pásenle Hombre Pásenle 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 Liquísimo Miren el tamaño La propiedad Y empieza ya Más 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 Sí Ellas son Hermanas De mi hierro Sí ¿Qué les puedo decir Pásenle Sin palabras Qué orgullo Que nos compartan Lo primero que sale Vamos a ir grabando No 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 Vamos a ir grabando Lo tapamos Lo tapamos ¿Qué no? Lo tiramos Lo tiramos ¿Dónde te la vas a llevar? ¿La ventaja? ¿Te lo tiramos? Sí ¿Llegamos ese? ¿A dónde lo van a poner? ¿Por dónde vamos? Sí No De tomate Sí. ¿A dónde lo vamos a poner? Un tomate. ¿A dónde vamos a poner la carne? Ah, por aquí creo. Mmm. Muchísimas gracias. Sí. Yo la voy a seguir. Gracias por disfrutar nuestro video. Disfruten, por favor. Son con mucho cariño.